Música Iniciamos nuestros servicios informativos, una jornada más aquí en Radio Televisión Mogán. ¿Qué tal están? Hoy es martes 28 de junio y arrancamos con la celebración que se lleva a cabo durante esta jornada. Hoy es el Día Internacional del Orgullo LGTBI y se celebra en todo el mundo una jornada, este 28 de junio, que consiste, entre otras cosas, en una serie de eventos con los distintos colectivos que realizan públicamente para luchar por la igualdad y la dignidad de las personas gay, lesbianas, bisexuales y transsexuales. En la actualidad, en muchos países del mundo, la diversidad sexual está perseguida y criminalizada por parte de las leyes y las autoridades. Asimismo, en varios países ya ha sido aceptada a nivel estatal. La sociedad sigue estando muy lejos de aceptar una realidad que ya debería ser normalizada desde hace ya mucho tiempo. Para promover la tolerancia, la igualdad de los derechos ante la ley, la no discriminación y la dignidad de estas personas se celebra en todo el mundo este Día del Orgullo LGTBI. Mogán se suma precisamente a esta jornada, un año más. El Ayuntamiento de Mogán luce en sus balcones las banderas arcoíris en este Día Internacional del Orgullo en apoyo a las reivindicaciones de los derechos de las personas del colectivo. También se ha sumado a la Declaración Institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias que aboga por la defensa de la plena igualdad, la dignidad y el libre desarrollo de la identidad sexual o de género y ha inaugurado un banco arcoíris ubicado junto al acceso del edificio de servicios sociales en Arquineguín. Así se ha referido a esta jornada de reivindicación la concejala de Política Social del Ayuntamiento de Mogán, Tania Alonso. Este año como iniciativa, aparte del manifiesto, hemos pintado uno de los bancos de entrada a los servicios sociales con los colores que lo identifican. Un poco lo que se celebra en este día es reivindicar en este caso los derechos a la autodeterminación de la persona como quiera identificarse y que todos lo tengamos que respetar. Porque, desgraciadamente, según un estudio del Ministerio de Igualdad, todavía hay un 34% de la población que sigue, de alguna manera, no respetando lo que uno decide o cómo se siente, que es el derecho de cada uno de nosotros y nosotras. Entonces, un poco, la verdad que en lo que es la comunidad autónoma de Canarias hemos avanzado, tenemos la ley trans, le llevamos mucha ventaja a otras partes de España, pero los datos son los que son y tenemos que seguir reivindicando estos días para, de alguna manera, lo que todos buscamos es una igualdad efectiva y el respeto a la identidad sexual de cada persona. Atrás dejamos esta jornada de reivindicación, cambiamos totalmente de asunto, lo hacemos ya para referirnos a la sesión del Pleno Ordinario de Mogán que se celebra este próximo viernes. Y es que en esa sesión ordinaria del Pleno Municipal, el Ayuntamiento de Mogán aprobará la bonificación al 95% del ICIO para instalar placas solares de autoconsumo. En la sesión ordinaria del Pleno de Mogán, que se celebra este viernes 1 de julio, se debatirá la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, para incluir un apartado de bonificaciones. Esta contempla una reducción del 95% de la tasa para las construcciones, instalaciones u obras, en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, así como del 90% para aquellas que favorezcan la accesibilidad en inmuebles ya terminados que carezcan de esta. Se ha referido a este punto el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Mogán, Ernesto Hernández. El Ayuntamiento de Mogán lleva hasta el próximo Pleno para su aprobación inicial la modificación de la Ordenanza del Impuesto de Construcciones, el conocido como ICIO, para bonificar en un 95% la instalación de placas solares. También un 90% lo que es la dotación de accesibilidad a aquellos edificios existentes que necesiten de la misma. Esto nace de un compromiso adquirido por la alcaldesa a través a raíz de una moción del Partido Popular. Esta modificación la hemos llevado hasta el 95%, no el 75% que proponía el Partido Popular, que es el máximo que permite la ley, y también la hacemos para todos los edificios que quieran instalar estas placas solares, no solo los residenciales. Otro supuesto de bonificación en la propuesta del Partido Popular no se tienen en cuenta en esta propuesta inicial, pues necesitan de mayor estudio y de ver si realmente son óptimos para... van a redundar en el beneficio de la población su aplicación. Continuamos hablando de turismo y del proyecto Welcome To, del cual les hablábamos la pasada semana, ya que se celebraba ese seminario de este proyecto en el que participa el Ayuntamiento de Mogán. Hoy lo hacemos para informarles sobre la convocatoria a las empresas de Mogán adheridas al proyecto Welcome To. Son las jornadas de formación que tendrán lugar los días 29 y 30 de junio con el objetivo de facilitar y enseñar el uso de la plataforma BitData. Se convoca precisamente a todas las empresas para una formación online de hora y media en la que podrán resolver todas sus deudas. Las empresas tienen que inscribirse a través del enlace que encontrarán en la web municipal www.mogán.es. Y de esta información relacionada con empresas y turismo pasamos a un comunicado que ha hecho en las últimas horas el Ayuntamiento de Mogán a través de sus redes sociales para informar a todos los vecinos de Arguineguín de la nueva ubicación de los contenedores en la calle José Manuel Santana García. Hoy les mostramos estas imágenes de la ubicación de estos contenedores que desde este pasado lunes han cambiado de ubicación. Hasta hace algunos días se encontraban en esa calle pero en el lugar en donde se están realizando las obras de la playa del Perchel. Ahora han sido reubicados a escasos metros. En estas imágenes les mostramos en donde se encuentran actualmente. Y hoy martes les hablamos ya de la fiesta del Carmen 2022 que se conocerán todos los detalles de ese programa de actividades este próximo viernes. Hoy lo hacemos para informarles de que si quieren participar en las galas Scala Nifi de la fiesta del Carmen de Arguineguín en este año 2022 deben ponerse en contacto a través del número de WhatsApp 617-600-242. Les recuerdan en esta información que para participar en esta escala Nifi de adultos la edad mínima será de 15 años. Les volvemos a repetir que si quieren participar en esta gala Scala Nifi tienen que ponerse en contacto al número de WhatsApp 617-600-242. Las fiestas del Carmen que ya calientan motores de cara a esta edición 2022. Este viernes les contaremos todos los detalles de este programa una vez que sean presentados por parte del Ayuntamiento de Mogán. Aparcamos la información de ámbito local y conocemos ya otros asuntos de carácter nacional, regional y también una curiosidad deportiva. Todo eso de la mano del compañero Jorge Cruz. Así es compañero, vamos ya con toda la información nacional y regional y comenzamos hablando de esas negociaciones entre España y Marruecos que se retoman esta semana. Las negociaciones por el proceso del espacio marino tras más de una década en la que se ha visto interrumpido. El Consejo de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, anunció este pasado lunes que la primera reunión entre ambos países se llevará a cabo este próximo miércoles en Madrid. Además, ha asegurado que el archipiélago participará en esas negociaciones pues, según palabras del consejero Julio Pérez, para Canarias, las relaciones con Marruecos y con el resto de países del norte de África son esenciales y por tanto tienen que estar presentes. Con el comienzo de estas reuniones se pone fin a dos años marcados por la tensión tras la decisión unilateral de Rabat de extender sus fronteras marítimas. El objetivo principal de esta ampliación que carece de toda validez a nivel de derecho internacional era hacerse con el Monte Trópico, un yacimiento rico en telurio que ninguno de los dos territorios quiere ceder. El volcán submarino Trópico se encuentra a unos 500 kilómetros de la isla del Hierro y según un cálculo del Instituto Geológico de España y del Centro Oceanográfico de Reino Unido cuenta con 2.670 toneladas de telurio lo que sitúa como el mayor yacimiento de este mineral hallado hasta la fecha. Considerado como oro tecnológico, el telurio tiene un gran valor económico por su demanda para baterías de coches eléctricos, teléfonos móviles o paneles solares. Hace unos minutos acaba de comparecer Julio Pérez en Madrid que ha estado también asesorado técnicamente por José Miguel Rubano desde Canarias porque finalmente no pudo él viajar Rubano ayer porque tenía síntomas y COVID y agradecerle a los dos, se conocen las trayectorias de ambos, son dos personas que estuvieron en la Comisión de Expertos para el nuevo Estatuto de Autonomía con una larga trayectoria jurídica y técnica y dos personas claves para este trabajo que empieza en el día de hoy y que van a tener muchísimas sesiones en el futuro para la delimitación de los espacios marinos. Vamos a contar también con otros expertos, en los próximos días será convocado, incluso mañana mismo, los mismos y escucharemos sus aportaciones porque Canarias, ya lo dijimos, iba a estar de manera determinante en estas negociaciones entre los dos países. Y tomando decisiones en la defensa de los intereses de Canarias, he decidido que sean dos personas, un miembro del gobierno y un letrado del parlamento, como digo, importantes con trayectorias anteriores, simplemente estamos viendo el interés de Canarias, ni miro las trayectorias anteriores, sino sus conocimientos, su sapiencia, su defensa de los intereses de nuestra tierra y, por tanto, los canarios y canarias están bien defendidos con ambos en esa comisión y a los que se suma también expertos en fondos marinos, en transición ecológica, etc., que también aportarán sus conocimientos y experiencias para la delimitación. Estos días incluso he hablado con Luis Padilla, que estuvo en su momento como miembro de Canarias en esas comisiones y repito, aquí no hay ninguna diferencia entre lo que todos defendemos, que es la preservación de nuestros espacios y de nuestros límites marinos. Seguimos hablando de esas negociaciones entre España y Marruecos porque el propio Julio Pérez ha señalado que estas negociaciones van a ser largas y complejas, tanto política como técnicamente. Así lo ha expresado al término de la reunión interministerial del Grupo de Trabajo para la delimitación de las aguas territoriales, como les contábamos hace unos segundos. Pérez ha reconocido que para el archipiélago las relaciones con Marruecos y con África son esenciales, pues hay una extrema sensibilidad no solo política, sino una relación, ha destacado, emocional. Detalló además que en este primer encuentro se han repasado los grupos de trabajo que estaban constituidos desde hace más de una década y que, según expuso, serán el punto de partida del proceso de negociación. Estos son límites, transporte, seguridad, medio ambiente y pesca. Con Marruecos y con África en general, con los países del norte de África, son esenciales. Hay una extrema sensibilidad, no solo una sensibilidad política, sino también, y lo he dicho con esta palabra, una relación emocional. Y por lo tanto nosotros tenemos que estar presentes desde el primer momento en lo que se haga. Hay varias materias que tratar. Hemos repasado los grupos de trabajo que estaban ya constituidos. Lo que pasa es que hace más de 10 años que no se reúnen. Y el punto de partida serán esos grupos de trabajo. Un grupo de trabajo sobre límites, un grupo de trabajo sobre transporte, seguridad y medio ambiente, y otro grupo de trabajo sobre pesca. Ese es un punto de partida, es donde lo dejamos, donde lo dejó España y Marruecos hace 15 años. La metodología será de la de intercambio de propuestas sobre esas tres materias que requerirán nuevas reuniones. Y estaremos en la mayor parte de esas reuniones en función de nuestros intereses. ¿Qué nos interesa? Y así lo he dicho. Que se respete lo que previene el Estatuto de Autonomía sobre las aguas canarias. El Estatuto de Autonomía, que es una ley del Estado, no es una ley de Canarias, conceder a Canarias una posición especial en relación con esas aguas. Que se respete nuestra posición, nuestra participación en la delegación negociadora, con la intensidad que en cada momento convenga. Y que se escuchen nuestros puntos de vista. Eso es lo que hemos hecho hoy. Hemos escuchado a los distintos intervinientes, como digo, casi una veintena. Yo he estado acompañado por un técnico, un profesor de Derecho Constitucional y de Estado del Parlamento que también ha intervenido. Y ahora vamos a ver cómo se organiza la reunión del 29, si es preciso o no es preciso que estemos. Parece que en esta reunión solo estará el Ministerio de Asuntos Exteriores y ningún otro ministerio. Y a partir de ahí empezamos un camino que será largo, pero esperamos que sea fructífero y que nos dé sobre todo seguridad y buenas relaciones con nuestros vecinos del norte de África, con Marruecos, pero no solo con Marruecos. Canarias, como digo, pretende que haya seguridad y que haya paz y que nosotros estemos presentes. Cambiamos de asunto. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la nueva ley trans tras su caída hace un año que lo obligó a realizar algunas modificaciones en su articulado. Una normativa que va a permitir el cambio de sexo desde los 12 años y en la que no será necesaria autorización judicial o asistencia legal de padres o tutores a partir de los 16 años. No obstante, habrá que esperar hasta después del verano para que dé inicio su andadura parlamentaria a la que llegará pese a todo sin grandes cambios. Los menores de 12 años podrán modificar su nombre en el DNI. Aquellos que cuenten con 12 y 13 años necesitarán una autorización judicial para el cambio en el registro y entre los 14 y los 16 años deberán estar asistidos por sus padres o tutores legales mientras que para los mayores de 16 años se permitirá el cambio registral de forma automática. Este será un proceso que durará un máximo de cuatro meses. Y vamos a terminar este repaso informativo con una imagen curiosa que nos deja el mundo del deporte y es que Jonathan Vieira futbolista y capitán de la Unión Deportiva de Las Palmas se encuentra de vacaciones en Ibiza después de esta temporada donde se intentó lograr el ascenso a la primera división cayendo ya saben en ese playoff ante el Club Deportivo Tenerife. El jugador Gran Canario se encuentra de vacaciones y ha coincidido en la isla Balear con nada más y nada menos que Leo Messi. El propio Jonathan Vieira ha colgado una imagen en sus redes sociales con el astro argentino ex del FC Barcelona y ahora en la fila del Paris Saint Germain que también se encuentra junto a otros futbolistas disfrutando de sus vacaciones en el archipiélago Balear Jonathan Vieira compartía esta imagen con un mensaje decía directamente con el mejor y así esta imagen ha dejado todo tipo de comentarios en las redes sociales este mismo martes estaría bien que Jonathan Vieira pudiese convencer a Leo Messi para jugar en la Unión Deportiva de Balas Palmas con esta imagen curiosa nosotros lo dejamos ahora se quedan con el resto de la actualidad de moda Gracias Jorge se lo pasan bien los futbolistas en el periodo de vacaciones lo que hacemos nosotros ahora es conocer ya la previsión meteorológica para la jornada de este miércoles El tiempo en Canarias para este miércoles en Lanzarote y Fuerteventura predominio de los cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales abriéndose claros en horas centrales en el norte de las islas de mayor relieve nuboso con lluvias débiles en el resto de zonas intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía temperaturas con pocos cambios salvo en Cumbre de Tenerife y La Palma donde se espera un ascenso de las máximas viento del nordeste con intervalos de fuerte y rayas muy fuertes ocasionales en las vertientes noroeste y sudeste de las islas de mayor relieve en Gran Canaria en el norte nuboso con lluvias débiles en el resto intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía temperaturas con pocos cambios viento del nordeste con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes ocasionales en la vertiente sudeste y noroeste así como en la punta oeste brisas en la costa suroeste y en nuestro municipio en Mogán para este miércoles esperan cielos nubosos en las primeras horas del día abriéndose amplios claros en el resto de la jornada con unas temperaturas que se mantendrán en torno a los 18 grados de mínima y 27 de máxima el tiempo que sigue regalando nos jornadas en las que las temperaturas afortunadamente son primaverales de momento nada de olas de calor ojalá que continúe así en esta próxima semana todos lo vamos a agradecer seguro y nosotros con el tiempo llegamos ya al final de nuestros servicios informativos recordándoles a ustedes que como viene siendo habitual tienen más información municipal en la web www.mogán.es redes sociales del ayuntamiento de Mogán y también aquí en la de radio televisión Mogán gracias como siempre por la atención prestada disfruten hasta la próxima adiós chau chau